Respecto de la posición y las declaraciones que hice sobre Almudena Grandes, me gustaría hacer puntualizaciones y precisiones. En primer lugar, no fue el equipo de gobierno el que puso encima de la mesa la negociación de los presupuestos que se iniciaran los trámites para declarar a Almudena Grandes hija perilecta. El equipo de gobierno lo que sí hizo es una ponderación, insisto, acerca de la necesidad que tenía Madrid de disponer de los presupuestos y el grupo mixto lo estableció como una condición innegociable. Pero me gustaría decir una cosa. No habrán escuchado ustedes de mí una sola descalificación de Almudena Grandes. Ni una sola descalificación. El debate yo lo he circunscrito única y exclusivamente a si se debe conceder o no esa distinción a Almudena Grandes. Hasta tal punto no habrán escuchado ustedes una descalificación que en el pleno donde votamos que no a ser hija perilecta, voté a favor de darle una calle. Difícilmente se puede entender esa campaña que hay sobre mí diciendo que yo denigro, descalifico, insulto a Almudena Grandes cuando voté a favor de darle una calle y cuando lo que he planteado es un debate sobre otra distinción si se le debe o no conceder. Y yo creo que es legítimo en los debates que cada uno pueda tener una posición y que cada uno pueda argumentar su posición. A mí me parece legítimo, me parece necesario, cuando estamos hablando de la concesión de hija predilecta de Madrid creo que es importante, teniendo en cuenta el honor que supone, que se pueda tener una determinada posición sin que por tener una posición argumentada se tenga que recibir la catarata de insultos y descalificaciones que he tenido que recibir.